Hola gente, ¿qué tal? Esto es Giovannos y hoy vamos a ver una nueva marca en el canal, Alchemy Art de Barcelona. Son estos líquidos españoles y en este caso vamos a empezar con el primero que tenemos aquí, que es el 99 Special. Un postrecito, que vamos a ver qué tal está. Como siempre os digo, lo que vamos a hacer aquí es, primero os digo lo que dice el fabricante que debe saber el líquido, luego lo pruebo yo, os digo a que me sabe a mí y entre vuestros gustos, lo que yo os digo que me sabe a mí y lo que dice el fabricante que debe saber el líquido, podéis decidir si queréis probarlo o directamente pasáis. Vamos entonces a ver qué es lo que nos dice el fabricante Alchemy Art de este 99 Special. ¡Vamos! Bueno, antes de nada, pues voy a contar, ya sabéis, cuando hay una nueva marca en el canal, me gusta contaros un poco la historia o lo que tengan de especial. En este caso son dos socios, Adri y Alex, que vienen de dos partes distintas del espectro del trabajo. Vamos, Adri es, viene de la importación y exportación de aromas y aceites esenciales, mientras que Alex es un emprendedor que viene del área de marketing. Se juntaron, porque bueno, los dos dejaron de fumar gracias al vapeo, y decidieron que quería que más gente dejara de fumar. Y pues a través de los líquidos fue la idea que tuvieron de hacerlo. Estuvieron unos dos años preparando, dándole vueltas, hasta que nace Alchemy Art, en, más o menos en agosto de 2019, es decir, no lleva ni un año, y ya tienen dos gamas, una gama que es la gama Black, que este es uno de los de la gama Black, y son cinco líquidos. Y luego tienen otra gama, que es la gama Limited Edition, que tiene un líquido de momento, pero que seguramente irá creciendo poco a poco. Ahora mismo están desarrollando tabaquiles que faltan en las gamas estas que tenemos aquí, y también una gama que le va a llamar White, y que va a ser de fresquitos. De momento, pues parece que están teniendo muy buena aceptación, y vamos a ver, vamos a probar y ver qué es lo que nos me parece a mí. ¿Vale? Vamos a leer, tengo aquí el flyer que me mandaron con el líquido. Lo primero, agradecerles a Alchemy Art que nos tengan en cuenta para que os pongamos a enseñar los líquidos. ¿Y qué nos dice aquí del 99 Special? Tras 98 experimentos en la búsqueda de un delicioso pastel, creamos un líquido perfecto para un postre con café o para vapear todo el día. Realmente especial. Bueno, no es que nos cuente mucho de a qué nos va a saber esto, ¿no? Bueno, pero bueno, vamos a ver. Lo voy a probar aquí, el mod es un UBIT de MadMods, con un acto de gas mods, el Nova, y unas coils de 15k8, coils de 0.25 ohmios, creo, a lo que dé la batería, que ahora debe estar tirando hacia la mitad, o sea, se darán 3.80 o 3.90. Vamos a ver a qué me salen. Está rico, ¿eh? Es un líquido con matices, un líquido que tiene su chicha. A mí me sabe. En principio, noto como una galleta de barquillo, algo así, que se nota bastante, que está muy marcada. Sí, una crema de barquillo o algo así, que lleva una crema de vainilla suavecita, una crema de vainilla suavecita, como si llevara eso, pues el barquillo con una capa de crema por encima así de vainilla, y luego como si llevara el coco así, espolvoreado por encima o algo, una cosa así. El coco está, pero sin destacar demasiado, como si le hubiera hinchado un poco de coco por encima de esta crema de vainilla. Y luego noto también un toque de frutos secos. Sin saber deciros cuál o cuáles, pero hay un toque de frutos secos. Entonces se me queda en la cosa, en galleta de barquillo, con crema de vainilla, coco y unos frutos secos. Yo eso es lo que noto en este líquido. Pero bueno, con la definición esta que viene en el flyer, que no nos dice nada, pues no sé si es lo que han intentado hacer o no han intentado hacer. Voy a hacer una cosa, voy a buscar su web y voy a ver qué es lo que pone y os lo cuento. Vale, aquí la tengo, ya la he encontrado. Y dice, 99 Special es nuestro aroma pastelero por excelencia. Es un sabor donde el bizcocho y la crema pastelera se juntan con algunos frutos secos y virutas de coco espolvoreadas para crear un delicioso pastel. Si te gustan los postres y la repostería, es la mejor elección. Un sabor dulce, intenso y sorprendente. No he ido muy lejos de lo que nos dicen aquí, ¿no? He encontrado la crema pastelera que dicen, he encontrado los frutos secos, las virutas de coco y hablan de un bizcocho. Hablan de un bizcocho, yo no tengo una especie de galleta de barquillo. Yo diría más una galleta de barquillo que un bizcocho. Pero bueno, más o menos parece que vamos acertando. Un líquido muy recomendable, muy rico, es dulce, pero poco dulce. Es decir, no es un postre de estos que te llenan ahí que no hay quien esté vapeando durante un rato, no, es de estos que puedes vapearlos muy bien porque tiene un dulzor moderado, no es muy alto de dulzor, es dulce, pero sin pasarse de dulzor y tampoco son unos sabores muy potentes. Es un aroma, son unos aromas eso, que te llenan la boca, pero con suavidad, no te cansan, no te van a cansar. Se va a poder vapear, pero muy, muy bien este líquido. Pues fantástico, ¿eh? Alquimiar, gracias por enviarnos los líquidos para que los podamos ver, voy a enseñaros otros dos que me han mandado también y empezamos muy bien con este 99 Special, ¿eh? Muy, muy recomendable, muy rico, muy redondo, muy... Me ha gustado, me ha gustado, sí señor. Venga, darle me gusta al vídeo, estar siempre suscritos, campanita activa y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chau. 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 Chau.